¿Cómo pintar estuco? ¿Se puede pintar el estuco? Sí, pero asegúrate primero de no tener problemas de humedad. El principal problema del estuco es que no respira muy bien y, por ende, suele descomponerse con el tiempo a medida que absorbe cada vez más agua. Antes de proceder con la pintura, espera a que llueva. Luego, inspecciona el estuco entre 24 y 48 horas después de que llueva. Si observas alguna parte más oscura. Esta es agua en la pared que aún no se ha secado. No es recomendable pintar el estuco si de por sí tiene dificultades para liberar la humedad. Muchos contratistas profesionales consideran que pintar el estuco empeorará con el tiempo los problemas que tengan relación con la humedad. Ya que otra capa de material encima del estuco puede encerrar el agua por más tiempo. Es probable que sea una mejor idea pintar el estuco si vives en una zona calurosa y seca. Esto no es recomendable si vives en un clima más templado en donde llueva con frecuencia. ¿Cómo reparo las grietas antes de pintar? Rellena las grietas de menos de 0,16 centímetros. 1 sobre 16 de pulgada. Usando calafateo de mampostería. En el caso de las grietas y huecos muy pequeños. Compra un tubo de calafateo de mampostería. Introdúcelo en una pistola de calafateo y corta la punta con un par de tijeras. Aplica una gota de calafateo de mampostería sobre la grieta y espárcela con un dedo enguantado. No es necesario que presiones con fuerza. Espera como mínimo 24 horas antes de hacer nada. Es natural que se desarrollen algunas grietas con el tiempo. Sin embargo, si debes llenar muchas grietas, quizás sea momento de reemplazar el estuco. Y es probable que no debas pintarlo. Llena las grietas más grandes con un compuesto de reparación y espera a que seque. Si faltan algunos trozos más pequeños. Usa una espátula para descascarar el material suelto alrededor de la zona. Luego, enjuágala con agua y limpia el polvo con un cepillo de alambre. Mezcla un compuesto de reparación de estuco con agua usando una espátula hasta que forme una pasta. Espesa. Recoge un pegote del compuesto con la espátula y frótalo sobre el agujero que vayas a reparar. Arrastra la espátula de un lado a otro sobre el compuesto en direcciones aleatorias para reproducir la textura del estuco. Sigue añadiendo y untando más del compuesto en la zona hasta que quede igual que la pared que lo rodee. Espera a que el compuesto se haya curado por completo. Esto es exclusivamente para las zonas pequeñas dañadas que hayan recibido golpes con un objeto o se hayan chocado con uno demasiadas veces. Sin embargo, si hay secciones grandes de estuco que simplemente se caen por su cuenta. Es momento de contratar a un especialista en estuco para rehacer el exterior. ¿Debo limpiar el estuco antes de pintar? Sí. Empieza lavando a presión el estuco si está particularmente sucio. Si la pared está excepcionalmente sucia. Lávala primero a presión. Configura la hidrolavadora a la configuración más baja de presión y usa una punta de una rociada. Amplia. Rocía cada sección del estuco para quitarle el polvo, la suciedad y los residuos. Mantén la vara en movimiento para no ejercer demasiada presión sobre un solo lugar. Espera a que el estuco se seque por completo. Si usas una configuración más alta de presión o un pitorro más delgado. Es posible que dañes el estuco. También podrías dañar el estuco si simplemente sujetas la vara en un solo lugar por mucho tiempo. Si ves un polvo calcáreo blanco en el estuco. Esto es eflorescencia. Refrígala toda para quitarla usando un cepillo de alambre o añade un jabón de mampostería al tanque de la hidrolavadora antes de usarla. Si pintas encima de la eflorescencia. Reaparecerá con el tiempo. Termina con un cepillo o escoba rígido para limpiar muy bien la pared. Consigue un cepillo o escoba grande y rígido. Trabaja en secciones cepillando la superficie del estuco para eliminar el polvo o la suciedad que se hayan acumulado en la textura de la pared. Cubre cada sección con una combinación de movimientos verticales, horizontales y diagonales para asegurarte de cepillar la pared en todos los ángulos. Si la pared se extiende hasta un segundo piso. Llega hasta allí con una escalera y pide ayuda para sujetarla con firmeza desde el suelo mientras trabajas. ¿Necesito aplicarle una capa de imprimación al estuco antes de pintarlo? Sí. Usa una capa de imprimación acrílica de mampostería de buena calidad para ayudarte a pintar. No es catains comprando una barata. La textura del estuco dificulta cubrirlo por completo con pintura. Por lo que debes tomarte tu tiempo al aplicar la capa de imprimación. Cubre la moldura con una capa gruesa de imprimación usando una brocha sintética. Luego, con un rodillo de la anilla grande. Cubre la pared trabajando con movimientos verticales. Aplica cada capa varias veces y arrastra el rodillo con lentitud para asegurarte de cubrir del todo cada parte del estuco. Si el estuco se encuentra alrededor de ventanas, puertas, canaletas o porches. Cubre con cinta adhesiva las zonas que quieras mantener secas y extiende una lona antes de ponerte a trabajar. Quizás te sea de ayuda conseguir una vara de extensión para el rodillo si una parte del estuco se extiende hacia arriba a un segundo piso. ¿Qué tipo de pintura se usa para el estuco? Opta por la pintura acrílica de buena calidad y 100% para exteriores. Considera la pintura como una inversión en lugar de un gasto. La pintura de buena calidad es de extrema importancia para el estuco. Independientemente de la forma como tengas la intención de aplicarla. Compra una pintura acrílica de gama alta para exteriores del color que desees. Utiliza una pintura acrílica mate si quieres que la textura del estuco sobresalga o una pintura acrílica satinada para que la superficie tenga un poco de brillo. Si tienes curiosidad. No se necesita ningún tipo especial de pintura, para estuco. La pintura acrílica regular para exteriores debe servir. Simplemente no escatains en el costo. Si tienes estuco en interiores. Puedes usar pintura acrílica para interiores. Sin embargo. A menos que hayas instalado tú mismo el estuco. Es muy poco probable que la pared texturada interior en realidad sea estuco. Es mucho más probable que sea un compuesto de cartón y eso. Es mejor pintar el estuco con un rociador o con un rodillo. Es probable que un rodillo sea más fácil para las superficies más pequeñas. Si solo vas a pintar una pared o si tu casa es solo de un piso. Es probable que sea más fácil simplemente aplicar la pintura con un rodillo. Utiliza una brocha sintética para pintar la moldura y un rodillo de la anilla gruesa para cubrir las partes más anchas. Quizás se necesiten dos capas para cubrir por completo la superficie y lograr un aspecto uniforme. Espera como mínimo 24 horas entre cada capa. De ser necesario. En realidad no debes usar una brocha para pintar todo. Simplemente tomará demasiado tiempo y será muy difícil cubrir toda la pared. Usa un rociador para las paredes más grandes y esparce la pintura con un rodillo. En el caso de las paredes más grandes. Compra o alquila un rociador de pintura. Usa una configuración de pitorro ancho y cubre cada pared con movimientos verticales y largos. Después de cubrir una sección de aproximadamente 3 por 3 metros. 10 de octubre de 10 pies. Con el rociador. Déjalo y toma un rodillo de la anilla gruesa. Pásalo sobre la sección que acabes de pintar para emparejar la pintura y esparcirla. Sigue trabajando de este modo hasta haber cubierto de pintura toda la pared. Puedes cortar la moldura con una brocha sintética si deseas o bien extender una lona en el suelo y sujetar trozos planos de cartón contra los bordes que quieras mantener secos mientras pintas. Cubre cada zona que hayas pintado con una segunda capa haciendo movimientos aleatorios después de pasar el rodillo. Si bien esto suena raro, el estuco tiene muchos ángulos pequeños distintos en la textura. Por lo que debes volver a tomar el rociador y simplemente rociar de manera aleatoria alrededor de la pared en muchas direcciones distintas. De este modo, rellenarás las partes pequeñas que hayas pasado por alto. ¿Cuánto dura el estuco pintado? En realidad depende del clima y la calidad de la pintura. Es muy poco probable que la pintura se destiña o se descascare. Por lo que lo principal a lo que debes estar atento son los daños por el agua. Si alguna vez llueve y observas una gotera o si la humedad empieza a filtrarse a través del cartón. Y eso, quiere decir que la pintura está atrapando demasiada humedad. Si esto ocurre, es necesario que emplees a un contratista para quitar el estuco. Reparar el problema y volver a aplicar el estuco. Si esto ocurre, tendrás que volver a pintar el estuco. Este es el principal motivo por el cual la mayor parte de las personas no pintan el estuco exterior. En las zonas calurosas y secas, la reparación de este tipo de problemas puede ser muy costosa. Y es posible que el estuco reparado no encaje tan bien con el resto de la casa.